Pase de largo por tabla, ¿detenerme para qué? Pase de largo por tabla, ¿detenerme para qué? De poco baño, paisano, sin caballo y en montiel Cruce por alta mirano, por salsa norte cruce Cruce por alta mirano, por salsa norte cruce Maro negro y huellas ondas como de antes ayer De recuerdos y caminos, un horizonte abarqué De recuerdos y caminos, un horizonte abarqué Lejos se fueron mis ojos, como rastreando el ayer Chinaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también Chinaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también Dos horcones entre rianos De una amistad sin revés Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé Sobre un mangueroso de tallas, el palmeral de Montier La sombra de mi caballo, como el sueño de Vicent Se me arrollaba en el alma, como le guanduve en él En la orilla montiera, tuve un rancho alguna vez En la orilla montiera, tuve un rancho alguna vez No habrá volteado el olvido, será tan ver a no ser Por eso pase de largo, detenerme para qué Por eso pase de largo, detenerme para qué De poco vale un paisano Sin caballo y en Montier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!